Ciudad Santana Y de El Salvador mi cuna ya empecé Cuando entré la mara me empecé a mezclar Cholos y pandillas pues no había pa' más Tuve mi escuela y de las buenas Un morro vago y en las calles su experiencia Con doce años salí graduado De cincuenta y siete me siento buena compañera Por unos motivos tuve que matar La mano temblaba, tiraba a rajar Era un falso amigo y no podía fallar Cuentas por la mente lo hice sin dudar Le di con todo pero a mi modo El fierro daba promo yo era el diablo siendo un morro Tiros y fleitos en la colonia Salí de casa para mejorar la cosa Y que siga detonando el revólver con Pacharki Y ya se la saben plebe Una línea directa viejo Ya viste Ponte una bestia pa' poder llegar Y brincando el cerco caminé de más En la tiranteada me enseñé a chambear Y en el cuerpo rayas que venía a notar Siempre pagado, fuente guardado Ya cayó el gobierno y ya me tenían ubicado Me correteaban y me alcanzaban Fui caí en la escuela porque un oficial golpeaba Por hoy sigo chambeando y no me sé rajar Radijo en la cama y puro cullacar Traigo otra camisa para trabajar Sobrinos de la Juana, saludos por ahí Y terreneando las calles ando Al orden del señor de la cachucha y aquí andamos Y estos imanos se han ocupado Me apodan el marahueldos detrás de inventado Música Música